Música Estamos muy felices y muy contentos, agradecidos con Pareds por traernos una casa cultural a nuestro corregimiento, a nuestro querido corregimiento de San Rafael. Muchas gracias. Esta alianza es una bendición. La empresa Pareds Resourcing nos escuchó y fue la consolidación de un proyecto que habíamos soñado y hoy se está haciendo una realidad, una casa de la cultura acorde para esta bella comunidad del corregimiento de San Rafael, completamente dotada. Esta vez vemos que se ve la retribución de las petroleras hacia estas comunidades y qué mejor que ayudar a la juventud, a los estudiantes, a los adolescentes, porque es de la única manera que podemos combatir la violencia, la drogación y muchas otras cosas que afectan tanto a nuestros hijos. Continuamos generando beneficios compartidos. Esta es una obra más, la Casa de la Cultura en Río Negro, Santander, en donde canalizamos recursos del programa en beneficio a las comunidades para que las comunidades puedan seguir construyendo tejido social, beneficiando a los niños, jóvenes y adultos en la construcción de estilo de vida saludable. Soy yo lo de lo mejor y lo digo para ver, soy yo lo de lo mejor y lo digo para ver, felicito a Eiffel Petrol y a la empresa de París.